Te me has ido muy lejos, paisita, me acerco yo mejor. Ay, mejor dicho, estoy puesto pendiente. Es que las paisas tienen siempre ese sexapil, ¿no? Sí, claro que sí, me contaba Miguel que cuando se casó, pues se fueron con la esposa para el cuarto, y Miguel como buen español, tío, todo ansioso. Y la esposa le dijo, espérate, se sentó en la cama, se quitó la peluca y la tiró al armario, su esposa, ¿no? La caja de dientes al armario, su esposa. Un seno de plástico al armario, una piernita de palo y al armario, y le dice a Miguel, ven, mi amor, y el Miguel todo bravo, joder, tía, ¿y dónde? ¿a la cama o al armario? Esas cosas suelen pasar, ¿eh? ¿Te ha pasado? No, pero bueno, obviamente con los implantes, la peluca, no debe pasar. No, y la señora que tenían en el juzgado, es que porque mató al marido de un machetazo, le dijo el juez, ¿cómo así que usted mató a su marido de un machetazo? Dijo, no señor, juez, un momentico, yo estaba lavando, y le dije, madre, me empezó a tirar agua, me decía, ¿cómo que te llueve? Y yo no decía nada. Luego cogí un maldado de piedras y me lo tiró, ¿cómo que te graniza? Y yo no decía nada. Por ahora sacó un látigo, me pegó y me dijo, ¿cómo que te relampaguea? Y yo cogí un machete y le dije, ¿cómo que te partió un rayo, gran pelota? Ay, no, Paisita. Pero venga, Paisita, ¿usted es fiel? Uy, ha tocado un tema importante, la fidelidad. No, yo soy fiel. ¿Sí? Sí, yo creí que me ibas a preguntar lo que me preguntó una amiga, el otro día, es que venga, su marido le ha dicho que usted grita mucho en la intimidad, le dije, pues él dice que me escucha desde el otro cuarto. Claro que hay gente que tiene unos maridos feos, de esos que uno no hace el amor, sino el horror, ¿sí o no, Miguel? Y también doy buenos consejos. Yo me acuerdo, por ejemplo, una amiga tenía un gato, me dijo, Lina, yo no sé cómo deshacerme de ese gato. Le dije, a hielo, al basurero municipal, y era que el gato se pierde. Al otro día volvió mi amiga con ese gato, ¡Nada, ese gato volvió! Le dije, a hielo, al basurero municipal, le da dos vueltas al lago, lo deja ahí, y el gato no vuelve. Después volvió, ¡Nada, ese gato volvió a aparecer! ¿Qué hago? Dije, a hielo, al basurero municipal, le da dos vueltas al lago, sigue tres cuadras, al llegar baja unas escalas que la llevan al zoológico, pasa por un túnel, luego se mete dos pasos a la izquierda, tres a la derecha, dos de frente, y voltea cinco de nuevo. Cuando volvió le dije, ¿qué hago? ¿Cómo le fue? Dijo, no, si no es por el gato, me pierdo. Oye, paisita, dices que no tienes marido, que es así como medio noviete, ¿por qué no le pegas una llamadita? ¿No está viendo él ahora mismo? Ah, sí, 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 yo lo voy a llamar, ¿verdad? Sí, sí, yo lo voy a llamar. ¿Aló? Sí, se lo coge. Me dijo, no, mi hija trabajando, el jefe le dio carro, le da joya, le da ropa y la saca a pasear. Me dijo, ¿y su hija? Y la me da igual de sinvergüenza que la suya, pero sin trabajo. No, imagínate que por la vez yo quisiera pitar un partido de fútbol y cuando terminé, esos los aficionados me sacaban en hombros para allá y para acá, y yo les decía, gracias, no se molesten. Me dijeron, si no es molestia, me dijeron, ¿dónde la vamos a echar? Que de allí muy cerquita. Ah, que va a dormir, va a poder más, mi amor. Vaya hoy sábado, o sea, oiga, porque es tan perezoso. ¿Cómo les parece que puso un aviso clasificado? Dice, cambio gallo que canta a las 4 de la mañana, por uno que cante más pasito, y a las 8. Claro que no es que mi marido sea vago, sino muy honesta. Sí, con decirles que un día encontró trabajo y pues lo devolvió. Descarado. Un día lo escuché contándole a un amigo, es que oiga, hermano, viera a la vieja con que pasé la noche. Tremendo pompis, pechos, piernas. Dijo el amigo, y de cara, y carísima. Ay, no, paisita. ¡Bravísimo la paisita! ¡Qué buen humor! Roditos para ella, por supuesto que sí. Para los que estén interesados, paisita también, de tener tu rutina de humor, ¿cómo te podemos contactar? Claro que sí, puedo dar mis números, mis celulares, pues, con mucho cariño, en Twitter estoy arroba la paisita humor, en Facebook, Lina María Herrera, la paisita, y también mis celulares, con toda la humildad, el respeto y el corazón del mundo, son 310-313-5544 y o 315-776-6194. Tu servidora, ustedes, Colombia, a tu servicio. Muchas gracias. Vamos a levantar el regalito, la cobijita de Bravísimo, para que nos recuerdes. Muchas gracias. Y una camiseta de CDTV también. ¿Es para los dos? Bueno, es para compartir ya. Vayan ustedes ahí, mientras tanto. Nosotros continuamos con Bravísimo, ya vamos con los avances de noticias. Esto me fue, se calentó, se calentó. No, no interrumpan esto. Venga, Miguelito, y entonces tú Ewэtrau. No importa, me importa, pa' todos ahí, mi amor, yo no- ¡Bravo, Miguelito! ¡Gracias!